Que en rojo, solo en rojo y en amarillo, en lugar de rojo y negro, ¿vale? O sea, es decir, esto, básicamente, muy parecido a Kingdom Come, que no dice que sea el de Kingdom Come, sino parecido, y rojo y amarillo, cosa que este escudo, por ejemplo, me parece muy, muy chulo, y que no se ha utilizado antes en Life Action, y que creo que podría quedar muy bien, ¿vale? Continúa diciendo, parece simple desde la distancia, pero tiene líneas de textura geniales. El emblema es suave, no tiene estilo, no tiene el estilo de textura desordenada de Manofestil.